La sociedad dominicana espera con ansias y con escepticismo una adecuada investigación del Ministerio Público que determine qué fue lo que realmente pasó en el aritmático escándalo de Odebrecht, que debido a la incapacidad de los pasados incumbentes, todavía no se ha podido determinar si son todos los que están y están todos los que son. Y la medida en que investigue y puedan salir como producto de esas investigaciones evidencia nueva, evidentemente de que habrá que instrumentar expediente a los fines de que sean conocidos. Igualmente reiteró que se debe confirmar la veracidad de las informaciones que han presentado los funcionarios en sus declaraciones juradas. Sino también que en la actual coyuntura el Ministerio Público tiene una gran oportunidad y es la de confirmar todo lo que tiene que ver con las declaraciones juradas que hicieron los funcionarios salientes, pero sobre todo los intrantes. Es decir, si se corresponde con lo que ellos habían declarado, por ejemplo, a la Dirección General de Impuestos Internos. Rechazó que a funcionarios públicos se les otorguen exoneraciones. Yo creo que esa es una distorsión en todo lo que tiene que ver con la función pública. No solamente desde la administración, sino también desde posiciones que son logradas a través de la elección popular. Dijo que el actual gobierno tiene el deber de transparentar la administración pública. Edmundo Ledesma, EN Televisión.